Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Ya los pollitos están comiendo, ahí tienen el comedero lleno Al fondo otro comedero Y está en la jaula, como pueden ver en la jaula también llega un poco de sol Ya entra, entra el sol Y amigos, eso es bastante bueno para que los pollitos estén calientes Ahora amigos, a lo que venimos Ya prácticamente se van a ir dos pollitos de acá Vamos a enfocar bien Ahí está Para ser más exactos, ya se van a ir dos franceses En versión gallitos ¿Se recuerdan que les dije que tenemos 11 gallos? De los 18 nos han salido solo 7 gallinas y 11 gallos Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es disminuir los gallitos Pero me van a preguntar, ¿a qué precio lo estás vendiendo? ¿A cómo lo estás dejando? ¿A cuántos dólares lo estás vendiendo? Pues amigos, déjame informarles que en el video anterior dije adquirimos una gallina Así que hemos hecho prácticamente un intercambio Que yo le voy a dar dos gallitos en raza francés Porque ustedes saben que la raza francés está más caro que la raza criolla Entonces él accedió Yo les mandé una primerito que nada foto de los franceses Que son fáciles de reconocer Los cariocas con este plumaje Allí al fondo hay varios Pero les dije, te voy a dar gallo Y he aceptado amigos Y ya, si no han visto el video anterior pueden verlo Allí está la gallina, ya lo tenemos al otro lado Por el momento le puse una jaula de allá Debido a que puede perderse Puede salirse afuera, volarse y ya no encontrarle Ya nos vamos a llevar al campo Eso me pone feliz Porque ya mañana nos vamos a llevar al campo A la gallinita que está allá Pero, él aún no se va a llevar su gallina amigos No se va a llevar sus gallos Y justamente debido a eso, ¿no? Él está yéndose unos días de viaje Y por eso justo quería vender su gallina Pero yo le ofrecí, ¿no? Le dije, yo voy a tener tus gallos O sea, prácticamente el intercambio que le he hecho Estos gallitos que le he intercambiado Hasta que él vuelva de viaje va a estar acá, ¿no? Me ha hecho que una semana Por eso tampoco no podía quedarse con la gallina ¿Quién iba a atender esa semana la gallinita? Y es debido a eso que yo siempre les digo Hay que ver eso también, ¿no? A veces cuando uno sale constantemente de viaje Cuando uno sale constantemente de viaje Es un poco complicado atender a las aves Y por eso también tienes que Por esa parte también siempre hay que ver amigos Así que amigos, prácticamente dos cariocas De raza francés ya no es nuestro Pero en gallo, ¿no? Las gallinas sí, normal Todos son nuestras Pero ya prácticamente dos gallitos de raza francés Ya no son nuestros Así que, en cambio de eso Tenemos una nueva gallina Por si no la han visto Puedan ir a verlo en el video anterior, amigos En el video anterior se encuentra Así que amigos, feliz por eso Porque cambiamos dos gallos Por una gallina que ya va a poner huevo Y estoy muy contento No olviden suscribirse y apoyarnos con un anuncio Hasta pronto